Yo estoy pegado sin bajar los zíperes. Yo estoy pegado sin bajar los zíperes. Todo el tiempo es el mismo, no como otros que cambian cuando la fama los toca. Real D-Fly. Ahora sí que voy pa' encima. Te voy a bajar un puerto. Bruneta se va a clamar y ya soy golpe. Pa' que mames. 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 Pegao. Pegao. Pecao. Pegao. 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 Pa' que mames. Pegao. 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 Pa' que mames. Pegao. Pegao. Ponle dos a otra tabacilla y soy golpe. Yo estoy tan cabrón que de meterme en la cabina. El micro y el produce metal. El rico y el puto ésta era. Oye, no te comies pa. Bebé, no quiere tan tiempo pa' que le te conforme. De casó falta mar guillazo y golpe. De le tepo, de le tepo. De casó falta mar guillazo y golpe. Con el brazo, bata, maldilla soy golpe Con el brazo de hasta amaldillazo y golpe. Llegamos a nos ver luciendo bien elegante. La disco se reblantece cuando brilla en los tiros más fríos. Se que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoniaca. Si no venga tanto vaca justo a dar. Todo el mundo pa'l party quiere fuego, le pegao. Pa' que mames. La chamaca se pone bien demoniaca. Todo el mundo pa'l party quiere fuego, le pegao. La chamaca quiere fuego, le pegao. En el piso veo el que se ve, pa' que mames. 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 Pegao, pegao, pegao. Pa' manto. Puta, puta, puta. Con el brazo de hasta amaldillazo y golpe. ¡Suscríbete al canal!